Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Es una frase de Angela Davis, activista afroamericana, antirracista y feminista, que comparto con ella y hoy lo comparto con ustedes por motivo de la discusión de esta ley. Desde que la aprobamos en Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Justicia y desde la Junta de Coordinación Política, estuvimos gestionando que fuera agendada esta discusión lo más pronto posible y hoy es una realidad que hace justicia a millones de mujeres que han sido víctimas de violencia digital y mediática. Con esta reforma, estamos construyendo un nuevo pacto para avanzar en un país libre de cualquier tipo de violencia para nosotras las mujeres, un país en el que las acciones que hagamos tengan diferencia para garantizar los derechos humanos de todas y de todos. Olimpia Coral Melo Cruz fue víctima de un tipo de violencia que no estaba reconocida en nuestra legislación, con la que fueron vulneradas su privacidad y su intimidad. Como ella, son muchas las historias de mujeres que han sido víctimas de violencia digital. Son casos donde se les ha destrozado su autoestima y confianza, afectando su vida en todos los aspectos y orillándolas en muchas ocasiones a profundas depresiones y aislamiento social. Con el avance de las tecnologías, se han impuesto dinámicas sociales. Sin embargo, la violencia estructural que vivimos las mujeres también ha inundado estos espacios. Esto tiene como consecuencia que mujeres y niñas seamos silenciadas y excluidas de los espacios digitales. Y más, en esta pandemia, que los usamos día con día, hora con hora, minuto a minuto. Al no contar con un ambiente digital sano, muchas mujeres han optado por limitar su participación en las redes. ¿Cuántas adolescentes conocemos que han terminado cerrando sus cuentas de redes sociales ante la impotencia de un reporte que no derivó en nada? Esto impide el ejercicio de sus derechos esenciales para su pleno desarrollo, como son el desarrollo a la libertad de expresión, a la información y a la no discriminación. Hoy, las defensoras de los derechos humanos, las periodistas, las activistas y todas las mujeres somos objeto de ataques sistemáticos como amenazas, acoso y hostigamiento, e incluso somos víctimas de homicidio como consecuencia de nuestra labor. De acuerdo con cifras del INEGI, dos de cada tres mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia en su vida. En lo que se refiere al ciberacoso, el propio INEGI ha reportado que más de nueve millones de mexicanas la han padecido. Es por eso, lo que sucedió a Olimpia fue un punto de inflexión para todas nosotras, pues se trató de un delito que no aparecía en el horizonte legal y ante el que era urgente e imperante legislar. Reconocemos los avances que se impulsaron en el Senado, el ir más allá de la definición de violencia digital. Sabemos que esta ley es perfectible, pero se tuvo a bien para aprovechar e incorporar una demanda histórica de las organizaciones civiles que fue la de definir la violencia mediática, un mal que forzará a todos los medios de comunicación y van a ser responsables con las imágenes titulares y narrativas que construyen o destruyen a las mujeres día a día. La cosificación deshumaniza a nosotras las mujeres y nos muestra como objetos no pensantes que podemos ser expuestas, explotadas y utilizadas como se desee. Esa es la lógica, es la que tratamos de combatir precisamente con esta reforma. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de construir nuevas historias con nosotras las mujeres, lejos de los estereotipos y que sean benéficas para nuestras generaciones que nos siguen. Porque ahí, en los medios de comunicación, es donde se reproducen múltiples formas de violencia contra nosotras las mujeres. Violencia sexual, económica, emocional, patrimonial. Es la parte simbólica la que debemos atender de raíz y si lo que pretendemos es erradicar este tipo de problemas, tenemos que hacer. Hoy México debe de ser un lugar en el que nosotras las mujeres, en el que nuestras niñas y nuestras adolescentes puedan disfrutar libremente de sus derechos humanos con la garantía de que los espacios digitales sean ejemplo de lugares libres de violencia y de ejercicio pleno de todos nuestros derechos. Es cuanto, diputada presidenta.